El consejero del Partido Acción Nacional en Oaxaca, Sotero Santiago Domínguez, reconoció que este instituto político, que hoy dirige Ricardo Anaya, vive una de sus peores crisis internas, mismas que podrían llevar al organismo a su desaparición. Lo anterior se refleja en las renuncias de sus militantes, como ejemplo, la salida de Margarita Zavala, situación que pone en jaque las estructuras estatales del partido, que podrían dar paso al triunfo del PRI para las elecciones del 2018. Y con los liderazgos nacionales, pues pienso que hay intereses muy fuertes de nuestra dirigencia nacional y eso golpea muchísimo a nuestras estructuras estatales y municipales. Pues mira, es una dirigencia por resolución, no por elección, y eso en la mente del ciudadano como militante del PAN pega muchísimo, porque la esencia del PAN es la transparencia, es la legalidad. Y fomentar lo ilegal, eso pues no conlleva a la forma de concebir la política panista. Y eso, obvio, va a traer consecuencias graves, porque pues si no hay una claridad en la aplicación de una política buena, en el ejercicio de buenos candidatos, buenos aspirantes, pues va a llevar al PAN. Aparte que ya estamos en el quinto lugar, yo creo que en otro lugar mucho más abajo. Santiago Domínguez señaló que en el PAN no cabe la hipocresía ni el falso discurso, como lo que está pasando en la dirigencia estatal de Oaxaca, una estructura que se dio por imposición y no por resolución, misma que traerá consecuencias para la operación política en estas elecciones, insistió. A falta de un método transparente en cualquier ejercicio de democracia, pues la persona tiene que optar por la libertad. Y yo creo que esa es la esencia del PAN, de buscar siempre una transparencia ante diferentes estructuras. Y eso obligó, yo creo, a Margarita a tomar una decisión y hoy por hoy pues trae consecuencias fatales para el PAN. Corremos el gran riesgo de que si las dirigencias no hacen política, tiente a desaparecer el partido. Y yo creo que a nivel nacional, en la depuración del padrón nacional, pues igual se ve muy clara la decisión de muchos militantes que ya no se refrentaron, ya no se refrentaron y eso pues trae consigo pues una consecuencia fatal. Sin embargo, el militante panista confió para que las bases analicen a tiempo esta crisis y no repercutan en los acuerdos que se lleguen a generar en este largo trayecto. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.